Son varias cosas a la vez. Por un lado, está claro que Estados Unidos está investigando a Rodríguez Zapatero, porque toda persona que está siendo financiada por una narcodictadura, y esa narcodictadura está poniendo en peligro, digamos, la seguridad de los Estados Unidos y además también la seguridad y la salud de los estadounidenses, porque esa narcodictadura quiere inundar de cocaína a Estados Unidos. Pues, lógicamente, está en su punto de mira, ya lo hemos hablado de otras ocasiones, pero además hay que añadir estas declaraciones de la señora Córdoba, que habla de que Zapatero le han regalado una mina de oro directamente. Si quieres, empiezas por el principio y luego hablamos de la mina de oro. Sí, Zapatero y otros de sus aliados están bajo investigación del Departamento de Justicia. Esa información la hemos confirmado y ha sido señalada como un elemento que guía justamente a esas personas que a nivel internacional ayudan al régimen de Nicolás Maduro a que se mantengan al poder. Hemos visto toda la trayectoria de Rodríguez Zapatero en todas las acciones que se han venido tomando a lo largo de la dictadura que gobierna Venezuela. Durante la época de Hugo Chávez lo vimos todos los diálogos y todas las propuestas que buscaban mantener al régimen en el poder. Y ahora con Nicolás Maduro, Zapatero ha estado muchísimo más activo. Estas acciones sí están siendo vigiladas de cerca por el Departamento de Justicia. Estas declaraciones que recién ha dado y que ha señalado abiertamente esos vínculos que ya estaban previstos que se habían probado por otras vías definitivamente son atractivas y vienen a confirmar las hipótesis que manejaban los fiscales en función de su vinculación al régimen de Nicolás Maduro y el papel que tiene de operador internacional para buscar siempre mecanismos de alianza o búsqueda de diálogos que permitan siempre bajar la presión en contra de Nicolás Maduro y de su equipo que, como tú bien lo has descrito, está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de encabezar una red criminal, una gran empresa que ha inundado de cocaína a los Estados Unidos y que también ha hecho muchísimo daño al pueblo venezolano. Meibor, y lo de la famosa mina, si ha recibido una mina, hay que decir que esa mina lógicamente sería propiedad de Venezuela y si eso es verdad sería un escándalo de emisiones brutales, ¿no? Sí, cuando escuchamos las declaraciones de la ex senadora Piedra Córdoba empezamos a tratar de buscar algún tipo de evidencia que probara lo que presuntamente dijo Zapatero a Córdoba. Sin embargo, hasta el momento no hemos logrado ningún tipo de prueba. En Venezuela el manejo de las minas se hace de una manera muy secreta. El régimen tiene eso como un mecanismo muy, pero muy secreto para mantener a sus aliados contentos. No es de extrañar, no luce para nada ilógico que su aliado principal, que es como el canciller del régimen y que funciona y opera como tal desde hace tantos años tendría como pago una mina de oro, pero hasta el momento no lo hemos podido confirmar y sé que hay muchas personas que están averiguando incluyendo miembros de la justicia.